Bueno, comentarles que siempre somos personas de paz, somos personas de cordialidad y vamos a estarnos coordinando con los tres niveles de gobierno, el federal, los municipales y el estatal en donde vamos a estar siempre viendo por la gente, para que gane la gente. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con el general de la zona 5, que es de Jalisco en donde hemos estado trabajando, quien se encarga de todo, de Zacatecas, Jalisco y una zona importante que a nosotros también nos importa porque sale gente a las carreteras. Entonces hoy tuvimos en la mañana esta reunión importante, es la coordinación siempre, siempre vamos a tener una coordinación porque cuando estamos coordinados gana la gente y de mí siempre van a tener esa mano donde siempre voy a estrechar para el trabajo, para el esfuerzo y sobre todo para el bien común, que es lo que más nos interesa en esta tierra. Y con el Congreso del Estado próximamente voy a estar en reuniones con los diputados para ver todos los proyectos que tenemos para el próximo año 2025, en donde estaremos proponiendo los ejes principales que es la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, las inversiones que están llegando y bueno, vamos a estar aportándole mucho a estos proyectos que son los ejes principales y en donde tenemos que estar bien calificados.